7 bienvenidos una vez más aquí a su canal consentido ahora no vamos a hacer tragos no es alcohólico ahora el canal sino que vamos a hacer un unboxing acá de una playera que está de moda y como ven aquí ya la tenemos y ahora vieron hay una miniatura de qué se trata que hasta por cierto que ya le di una mordida para empezar lo que nos empezamos ya con la con el desempaque esto tiramos acá no tiene nada ya le quite la de plástico la dejé aquí en el papel este se viene bien envuelta voy a quitar esto por acá tiene mucho papel pero aquí está ya y pues como vieron ya allí se trata pues de la playera de italia pero esta es de entrenamiento como vieron mire aquí está de hecho se me figura como si fuera una más de méxico pues obvio porque tienen los mismos colores que la selección mexicana pero empecemos pues con la tela la tela es fresca como digo es de entrenamiento la tela está fresca toda blanca aquí con sus partes rojas y verdes y pues el escudo que lo modificaron lo cambiaron el cuello lo tiene blanco de esto no le pusieron no le puse más bien aquí nombre nada ni nada acá las mangas son del mismo de la misma tela puede ser del mismo corte que no de frente el patrocinador viene en color azul bordado acá y pues el diseño es así como a mí se me figura como cuando tienes una niña vacasa que de sabores este te está como derritiendo y forman como esta estas texturas así más o menos como como me imagino yo mira es así como yo yo me imagino verdad no sé a mí se me hizo interesante bonita y pues aquí viene sus etiquetas aquí viene con el precio el de que es oficial de italia de adidas y nada más aquí un código jugar para referencia del producto porque y como les digo pues es esto prácticamente aquí comenta si te gustó te gusta si la comprarías que por cierto adidas le hizo buen equipamiento a italia le hizo muy buena ropa todo el conjunto que tiene ropa de entrenamiento pants y todo eso está muy suave para si gusta echar una vuelta y a la página de adidas y verlo de italia verás que si tiene mucho material te va a gustar y este fue uno de los que me gustó que entonces espero que te gustó este vídeo corto este mini unboxing aquí y pues nos vemos en un próximo vídeo y pues si te gustó dale like y compártelo ok nos vemos y nos la vamos a poner adiós